El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Yo su voz he de escuchar Y su yo siempre seré Muy buenos días y feliz domingo para todos Este domingo tan especial, cuarto de Pascua Dedicado a Jesús el buen pastor Y también jornada mundial de oración Por las vocaciones sacerdotales y religiosas Esa será nuestra fundamental intención En este día unidos a todos los cristianos De toda la patria y de los distintos lugares Donde llegamos con esta transmisión Saludémonos en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios, nuestro Padre La comunión del Espíritu Santo Estén con ustedes Y con tu espíritu Con humildad pedimos perdón por nuestros pecados Tú que eres nuestro buen pastor rico en misericordia, ten piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre del cielo y en la tierra al hombre paz por tu gloria te cantamos te cantamos a ti oh Señor gloria, gloria aleluya aleluya Dios del amor gloria, gloria aleluya aleluya Dios del amor Señor Hijo Jesucristo Hijo único de Dios gloria a ti que eres santo hacia el Padre que nos lleva a tu amor gloria, gloria aleluya 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 Dios del amor gloria, gloria aleluya 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 Dios del amor gloria, gloria gloria, gloria aleluya 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 Aleluya, Dios del amor Oremos unidos al Señor Dios Todopoderoso y Eterno Condúcenos hacia los gozos celestiales Para que tu rebaño, a pesar de su debilidad Llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su Pastor Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo Y de cómo fue sanado Sepan ustedes y todo el pueblo de Israel Este hombre está aquí, sano, delante de ustedes Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret Al que ustedes crucificaron y Dios resucitó entre los muertos Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado Y ha llegado a ser la piedra angular Porque en ningún otro existe la salvación Ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres Por el cual podamos salvarnos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Da gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterno su amor Es mejor refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Es mejor refugiarse en el Señor Que fiarse de los poderosos Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto ha sido hecho por el Señor Y es admirable a nuestros ojos Dar gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Bendito el que viene en nombre del Señor Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor Tú eres mi Dios Y yo te doy gracias Dios mío, yo te glorifico Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterno su amor Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos Miren cómo nos amó el Padre Quiso que nos llamáramos hijos de Dios Y nosotros lo somos realmente Si el mundo no nos reconoce Es porque no lo ha reconocido a Él Queridos míos Desde ahora somos hijos de Dios Y lo que seremos no se ha manifestado todavía Sabemos que cuando se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Jesús dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas El asalariado en cambio Que no es el pastor Y al que no pertenecen las ovejas Cuando ve al lobo Las abandona y huye Y el lobo Las arrebata Y las dispersa Como es asalariado No se preocupa por las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Como el Padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre Y doy mi vida por las ovejas Tengo además Otras ovejas Que no son de este corral Y a las que debo también conducir Ellas oirán mi voz Y así habrá un solo rebaño Y un solo pastor El Padre me ama Porque yo doy mi vida Para recobrarla Nadie me la quita Sino que la doy por mí mismo Tengo poder de darla Y de recobrarla Este es el mandato Que recibí de mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos todos Que alegría Este tiempo pascual Este cuarto domingo especialmente En el cual Desde la presencia De Jesús El Señor resucitado Presente aquí En este Sirio Pascual Presente En el altar En la comunidad Lo llamamos Y con verdad El buen pastor Denominación Que le daban Ya desde los primeros siglos A Jesús Como el mismo Se definía Aquí en el Evangelio De Juan Que acabamos de proclamar Las primeras representaciones De Jesús Tanto pictóricas Como escultóricas Justamente lo representaban Como aquel Que carga Una oveja Sobre sus hombros La imagen esta Tan querida Particularmente A las primeras comunidades cristianas Y espero que también A nosotros Desde hace muchos años El Papa Pablo VI Instituyó La jornada mundial De oración Por las vocaciones Sacerdotales Y consagradas Y así Desde aquel tiempo Hasta hoy Se sigue Año a año En este cuarto domingo De Pascua Celebrando Esta jornada Quiere también El Señor Que a través De nuestros obispos Del Uruguay Hayan proclamado Este año Como un año Vocacional Para toda la patria Desde La vigilia pascual Y hasta el día De la virgen De los 33 Vamos a estar Viviendo este año De oración Por las vocaciones Sin dudas Que orar Es lo primero Que tenemos que hacer Y que quiere Decir orar Bueno Así como el Señor Nos dijo Piden Pidan Al dueño De la mies Que aumente Los obreros Para su cosecha Así es lo que Tenemos que hacer Pedir Ser insistentes En ese reclamo Pero Ojo No alcanza Solamente con pedir También Tenemos que trabajar Para que exista Podríamos llamar Una cultura Verdaderamente Vocacional Un lugar Un ámbito Donde nuestras Familias Donde nuestras Comunidades Donde la sociedad Entera Reconozca El valor De la vida Sacerdotal De la vida Consagrada Y también Adquiera La costumbre De no solo Rezar Sino de poner El tema Sobre la mesa De las familias De las comunidades Jesús Siempre Vigila De su pueblo Cuida De nosotros Como buen Pastor Ahora Hay una misión Pastoral Que también Nos ha confiado A cada uno De nosotros A través del Bautismo Ser Partícipes De ese reino De Dios Y también Trabajadores En la pastoral Como la llamamos Hoy De la iglesia Entonces Ánimo A todos Él te llama Recuerda Este mensaje Que se aplica Para todos Y en especial Que abran El corazón Muchas jóvenes Y muchos jóvenes Que quieran seguirlo En vocaciones De especial Consagración Se lo pedimos Con fe Al Señor En esta Eucaristía Y ojalá Que todos los días De este año Así sea Profesemos Ahora juntos Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Amén Y ahora Sobre el altar Presentamos nuestros dones Para que el Señor Los convierta En el cuerpo Y la sangre De su Hijo Jesús Toma Señor Y recibe Toda mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Y mi voluntad Todo me haber y poseer Vos me lo diste A vos Señor Lo otorno Todo es tuyo Disponer A tu voluntad Dame tu amor Dame tu gracia Que esta me basta Oren hermanas y hermanos Que esta que es nuestra ofrenda Y de todo el pueblo santo Sea agradable a Dios El Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Junto a las ofrendas Presentamos las intenciones De todos Los que siguen esta celebración Todos los que nos han llegado Hecho llegar sus peticiones A través de la red de oraciones Y pedimos especialmente Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales y religiosas En nuestra patria Señor Dios Por estos misterios pascuales Concédenos ser constantes En la acción de gracias Para que la continua eficacia De tu obra redentora Sea fuente de inagotable alegría Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Es justo y necesario En verdad En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Y glorificarte siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido embolado Por la ofrenda De su cuerpo Realizada en la cruz Él llevó a su plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Padre Para salvarnos Se hizo por nosotros Sacerdote Altar Y víctima Por eso Con esta difusión Del gozo pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno a tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Lleno está Cielo y tierra De tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana 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 Santo, eres en verdad Padre Y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Y hasta su ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciéndoles Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el Sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredada Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires San Juan Bautista Y todos los santos Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Daniel Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y las oraciones De esta familia Que has congregado Aquí en tu presencia Y reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos Durmieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concesa Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Hombre impotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Siguiendo la enseñanza De nuestro Maestro El Buen Pastor Juntos Oramos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Que ayudas Por tu amor Y misericordia Vivamos Libres del pecado Y protegidos Del mal Mientras aguardamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que resucitado Dijiste a los apóstoles Mi paz Les dejo La paz Les doy No mires Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu promesa Concednos la paz Y la unidad Tu Señor Que vives Y que reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz De Cristo El Señor Resucitado Este con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos Compartimos Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas Del pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es Jesús Nuestro hermano Y Señor Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Invitados A compartir Esta mesa Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida Eterna Ven Ven y sígueme Y mar adentro Echa ya Tus redes Ven Ven y yo Ven y yo Te haré Pescador de hombres En tu palabra En tu palabra En tu palabra Echaré Mis redes En tu A mi barca Y donde Quieras Iré Tú me Llamaste Señor Por mi Nombre Y solo A ti Señor Señor Te seguiré Creo Amén Amén Gracias. Oremos. Amén. 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 Que en la noche alertan Quien negó tres veces Otras tres confiesan Y pregona el llanto Lo que el miedo niega La, 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 la La, 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 la